¡Bienvenidos a Valladolid! Dejamos atrás las paradisíacas playas de Holbos para visitar el estado de Yucatán, conocer la ciudad de Valladolid, adentrarnos en la cultura maya visitando Chichen Itza y por supuesto los cenotes. ¿Y qué es un cenote? Os preguntaréis. Es importante saberlo porque Yucatán está plagado de ellos. Un cenote es una cueva que se formó hace 66 millones de años cuando un meteorito impactó en esta zona. Se formaron un montón de cuevas que ahora se han alimentado de aguas subterráneas y ahí dentro de esas cuevas hay pozos o manantiales. Muchas de ellas además tienen aperturas por lo cual entra el sol y son preciosas. Puedes visitarlas, bañarte y disfrutar. Es una pasada. Ya estamos en la entrada de Chichen Itza y nada, acabamos de llegar. Hemos aparcado el coche, nos han cobrado 80 pesos por el parking. Y ahora hemos quedado con nuestro guía. Así que vamos a buscarlo y empezamos la visita. Estamos en el punto principal de Chichen Itza, que es este templo maravilloso llamado Templo de la Serpiente Emplumada o Kukulcán, que tiene tres etapas de construcción y la más moderna data del 800 al 1200 d.C. Es el símbolo de un calendario solar, razonómico. La fachada principal será la norte que debes a la cabeza de serpiente justamente en la base del templo. Norte, sur, este oeste, cada fachada tiene 91 peldaños, 91 escalones. Multiplicas 91 por 4 serían 364. La plataforma que remata la parte superior será la extra, que son los 365, que son los días del año. La gran pasión de esta gente era muy interesante. Y aquí está. Tenían dos calendarios. Uno, para sus dioses. El otro, agricultura. 13 meses, 260 días. Y 18 meses, 360 días. Pero son 260 y 360, los días no encajan. ¿Por qué? Cada mes tenía 20 días. Porque contaban en 5 de 2, 10, 15 y 20. El término vigesimal. Los 5 días que nos faltan eran conocidos como días saciagos, rituales, ceremonias, sacrificios, meditación. Tú salías y trabajabas. Los dioses se van a enojar y te van a enviar alguna maldición. La gente de Yucatán es muy supersticiosa. Como curiosidad, hasta el año 2005 se podía entrar dentro del templo y subir hasta arriba. A partir del 2005 se prohibió y en el año 2007 fue declarado maravilla del mundo moderno. En el día 7 del mes 7 a las 7. Ahora imagina a un sacerdote en la parte de arriba con la gente reunido en la ceremonia. El personaje no gritaba. Solamente en toda la voz como lo hago ahora, se escuchara perfectamente debido a la acústica. ¿A qué se debe este concepto de acústica? Lo que aquí se piensa en Chichen Itza es un espejo del cielo hecho en la tierra a través de plataformas y eventos de edificios. Cuando tú aplaudes la acústica en la voz de la esperanza, se produce como si fuera una nave. ¿Qué te parece Irene? Son impresionantes. Hola muchísimo, es preciosa. Y la historia, increíble. ¿Y cómo está toda la arquitectura pensada? En torno a la agricultura y los dioses. O sea, qué gente tan inteligente. ¿Y cómo coincide con los calendarios, con los puntos geográficos? Cuando el guía nos lo ha enseñado, enseñándonos el vídeo del calendario, brutal. Aquí está el ave, conocido como el Quetzal, originalmente de Guatemala y Costa Rica. Y mira por qué le llaman la serpiente emplumada. Wow. Ahora, escucha cómo entona su canto. Vamos a contaros algunas curiosidades que nos ha ido diciendo nuestro guía. La primera es que este templo, que ahora veis de piedra, en su momento estaba pintado. Era de color rojo y blanco. Y esto se ha sabido porque los expertos han encontrado restos de esa pintura. Otra curiosidad es que el templo está construido sobre un cenote, sobre un pozo de agua natural. Porque los mayas consideraban que estos lugares eran entradas al inframundo. Entonces el templo sería como la parte inferior del inframundo. Luego estaría la tierra y la parte alta, que sería el cielo. Otra curiosidad es que Chichen Itza es muy famoso porque se cree que aquí se realizaban sacrificios humanos. Porque en el cenote del que os ha hablado Jorge se han encontrado restos humanos. Pero esto no es así. Se ha descubierto que estos restos humanos pertenecían a muy poquitas personas y de edades muy distintas. Porque pertenecían a personas de la realeza. Cuando morían estas personas se intentaba incinerar los cuerpos y las partes que quedaban se arrojaban a este pozo. Aquí en Chichen Itza el sacerdote subía a lo alto de la pirámide y pronosticaba el tiempo. Y todo le había ido bien, lo pronosticaba el tiempo fenomenal, hasta que de repente sus predicciones dejaron de cumplirse. Y la gente se enfadó. ¿Por qué? Porque el sacerdote ya no era capaz de pronosticar las lluvias, cuando iba a haber buenas cosechas. Pues bien, esto fue porque cuando construyeron Chichen Itza utilizaron todos los árboles de los que disponían. Entonces cambiaron la meteorología, cambiaron el clima y el ecosistema del lugar. Entonces el sacerdote ya no era capaz de pronosticarlo bien. La gente se enfadó y dejaron de confiar en él y entonces se marcharon de Chichen Itza hacia el sur, hacia Guatemala, Honduras y esa zona. Y cuando llegaron aquí los conquistadores españoles ya no había civilización maya. Así que realmente no fue culpa suya que la civilización maya de Chichen Itza terminara. Sin embargo, cuando se los encontraron en Honduras, Guatemala y esa zona, sí que acabaron con ellos. Y así fue como terminó la civilización maya. Este es el jugo de pelota más grande de Mesoamérica. Aquí aparentemente había un deporte conocido con el nombre de Puk-ta-puk. Puk-ta-puk. Imagínate la pelota de hula vulcanizada de látex. La quemaba, la resina se compactaba y la resina agotaba. Esa pelota tenía que atravesar aquel aro, aquel anillo. Había reglas. No podías tocarla, patearla o usar la cabeza por la simple y sencilla razón que todo lo que es circular representa el sol. No puedes tocarle el sol, no lo puedes patear. Codos, antebrazos, cintura y muslo y una protección de cuerpo. Quile y media te pegaba al estómago o te podía matar. Justamente al fondo había un sacerdote. Un personaje con su penache de plumas y su piel de jaguar sentado observando el ritual. Al fondo, los gobernantes. Arriba, la música. La gente del pueblo, la gente invitada. Detrás del muro hay una escalinata. Se hubiera estado observando la parte de arriba y lo mismo de este lado. Debajo del anillo, mira que era el anillo. Había un personaje con un capitán y seis personajes en la parte de abajo como su equipo. Siete contra siete. Uno de estos dos personajes tiene que morir de capitán. La gente empieza a especular. El que ganaba, el que perdía, el que ganaba. Y cada quien tiene su propia teoría. Porque debajo de los anillos, hay un grabado que nos explica que esa gente quería. Que el que ganaba, era decapitado. Porque era donador, un privilegio. Antes de entrar más a detalle, la gente pregunta. ¿Cuándo jugaban? ¿Por qué jugaban? Era cierto. Si ganabas el proyecto, ya te quitaban la cabeza. ¿A qué se parecía este juego en sí? Hoy en día, no hay un récord que te diga que se ponía, se viraba de la siguiente forma. No existe. Y si ese récord no existe, el juego como tal, tal vez nunca existía. Un claro ejemplo de esto será lo siguiente. En este preciso momento, en el templo de Kukulcán, hay un sacerdote. Y hay 10.000 personas reunidas pidiendo a la diuda porque hace muchísimo que lo haga lo mismo. La ceremonia ha terminado y el personaje de arriba le dice a la gente de abajo. Pueblo de Chichen Itza, hemos terminado. Vayamos juntos juntos al juego de pelota y divertimos. Jamás construyes un templo al lado de un estadio. Jamás metes a 10.000 personas ahí. No hay espacio ni para 5.000 personas. De hecho, la cultura maya no conocía el concepto de juego, jugador de pelota como lo conocemos hoy en día. Razón por la cual los arqueólogos existen hoy en día. En aquel entonces había un tipo de ritual que se asemejaba a un juego. Es ahí la gran confusión. Acabamos de terminar la visita a Chichen Itza y nos ha encantado. La verdad que lo recomendamos un montón. Nos alegramos muchísimo de haber cogido un guía. Creemos que aporta muchísimo a la visita. Todo lo que cuenta es súper interesante y muy necesario para entender lo que se está viendo. La verdad que sí. Además, si vienes pronto lo puedes ver muy vacío, si vienes con guía te salta la cola. Lo único que es un poco caro porque son casi 100 euros, las dos entradas más nuestro guía al menos. De los cuales un poco más de la mitad era lo del guía. Así que bastante caro y nos ha encantado la parte que nos ha explicado. Pero luego al final nos ha dicho que nos faltaba por ver un poquito y resulta que era bastante más de un poquito. Sí, hemos llegado a la parte que nos faltaba que es la zona del observatorio astronómico. Y de repente hemos visto que había un montón de pirámides, de ruinas y más templos que no nos había explicado. No entendemos muy bien por qué. Así que os recomendamos que os informéis bien de qué explica cada guía, los precios y bueno, eso, bastante importante. De cualquier manera, el sitio es una maravilla. Tenéis que venir y nada, hace mucho calor. Así que vamos a ver si encontramos un cenote y nos damos un buen bañito. Sí, ya va siendo hora. Después de visitar Chichen Itza, queríamos venir a un cenote y teníamos pensado ir al cenote Iquil, que está a cinco minutos, pero nos temíamos que hubiese mucha, mucha gente. Nos hemos acercado y hemos visto que ya el parking tenía algunos coches y eso queda pronto. Así que nos hemos venido a otro cenote. Sí, hemos venido al cenote. Que tiene un nombre complicado. Yoxonot. Cenote Yoxonot. Y bueno, pues vamos a darnos un chapuzón que nos han hecho ya darnos una ducha, toda la paracenaria del COVID y tal. Pero estamos listos. Sí, y tenemos mucho calor. A refrescarnos. Así que al agua. ¿Cómo te llamas? Yoxonot. Yoxonot. Pues ya nos hemos dado un baño en el cenote Yoxonot y la verdad es que el agua está muy buena. Tiene una profundidad de 40 metros y es un sitio precioso. Buenos días. Buenos días. Estamos tomando nuestro primer desayuno aquí en el Hotel Casa Luxes y madre mía, qué maravilla lo que nos han traído. Hemos pedido unos huevos motuleños, unas quesadillas, una cesta de pan con mantequilla y mermelada de aquí y un bol de fruta, que la fruta en México es una locura, está buenísima. Este hotel es increíble, nos está gustando muchísimo, es una auténtica monada, todo es precioso, así que ahora os damos una vuelta y os enseñamos las instalaciones y nuestra habitación. Nos ha encantado, así que muchísimas gracias por invitarnos, que es un lujo estar aquí. Si venís a Valladolid, tenéis que venir aquí sí o sí, es que se respira una paz, una tranquilidad, son tan amables y todo es tan bonito que de verdad, increíble. Sí, y está pegadito al centro, a la catedral y todo, o sea, muy muy bien situado. Sí, sí. Y está pegadito al centro, a la catedral. Y está pegadito al centro, a la catedral. Sí, sí. Y están pegadito al centro, a la catedral. Y está pegadito al centro, a la catedral. Y aquí, está pegadito al centro. Y aquí hay que abrir tu doctorita. Y aquí hay que cambiar. cerquita de Valladolid y los tenemos uno pegado al otro. A mi izquierda cenote Samulá, a mi derecha cenote Eskeken. La entrada cuesta 80 pesos si sólo quieres visitar uno, 125 pesos si quieres visitar los dos y te cobran el chaleco salvavidas aparte que es obligatorio. Esto es un poco rollo para nosotros porque sabemos nadar y es incómodo pero muchos cenotes te obligan a usarlo así que es lo que hay. Y este es el cenote Samulá, fijaos lo grande que es y el color del agua, que es precioso y como entra la luz por ese agujero de ahí, es una pasada. ¿Qué te están pareciendo los cenotes? Muy bonitos la verdad, estamos en el Eskeken. Sí, y si venís a Valladolid y hace mucho calor es el mejor método para refrescarse. Hemos venido a ver otros dos cenotes que están también el uno al lado del otro, que son el cenote Aguadulce y el cenote Palomitas. La entrada es 120 pesos para cada uno de ellos y creemos que no están tan concurridos. Vamos a comprobarlo porque sería muy guay. Aquí nuestro amigo va a saltar. Saludos a todos, cualquier cosa estamos en el cenote Palomitas y Aguadulce. Saludos a todos. Vamos a ver porque va a pegar un pedazo de salto. ¿Cuántos metros son? Este salto tiene 8 metros. ¿8 metros? Nada más y nada menos. Wow. Pues estamos de vuelta a nuestro hotelito. Vamos a comer un poco, que aquí se está súper a gusto. Y hemos estado visitando los cenotes que habéis visto. Nos ha gustado un montón. La verdad que ha sido una mañana muy agradable. Sí, lo recomendamos muchísimo. Son sitios espectaculares. Las cuevas en las que están son preciosas, llenas de estalactitas y es impresionante estar bañándote en ese agua tan transparente y bonita, viendo la cueva y además que está el agua súper fresquita y con este calor se agradece muchísimo. Sí, y como consejo, hay cenotes que a lo mejor están, por ejemplo, aquí más cerca de Valladolid, incluso hay uno que está dentro de la propia ciudad o alguno que está cerquita, los primeros que hemos visitado, que no tardas nada, pero es más fácil que haya gente. Entonces también tenéis que ver que los cenotes más populares seguramente sean los que más concurridos están y si queréis tranquilidad, pues como los últimos que habéis visto, que estábamos completamente solos y ha sido una pasada poder disfrutarlos así. Hemos venido a dar una vueltecilla por la ciudad, ahora que ya ha atardecido y es mucho más agradable porque por el día hace mucho calor. Y a mi espalda tenemos la iglesia de San Servacio, que tiene una historia bastante curiosa. Primero fue construida cuando llegaron los españoles, destruyeron un templo maya que había en su lugar y con esa piedra construyeron la iglesia, pero luego fue reconstruida porque dentro se cometió lo que se conoce como el crimen de los dos alcaldes. Y es que los alcaldes fueron destituidos y se ocultaron dentro de la iglesia, cuando la población se enteró de que estaban ahí, fueron y asesinaron a esos dos alcaldes. Y el obispo, como se había profanado el templo, decidió reconstruirlo y entonces cambió la orientación del altar y cambió la orientación de la iglesia, que antes tenía una entrada por lo que ahora es el lateral y ahora la vemos como fue reconstruida. Mirad que sillas más curiosas en las que estoy sentada son llamadas de los confidentes o de los enamorados y están por todo el marco de la mestiza aquí en el centro de Valladolid. Hemos seguido paseando por Valladolid, hemos recorrido la calzada de los frailes, que es la calle más bonita de la ciudad. Está bastante chula, hay muchas tiendecillas turísticas, algunos restaurantes muy chulos. Y hemos llegado aquí, que tenemos las letras de Valladolid, y al fondo está el templo de San Bernardino y el convento de Sisal. Y a las 9, todas las noches, hacen una proyección de 20 minutos con un mapping en el que te cuentan la historia del convento. Así que ahora vamos a tomar algo y cuando sea a las 9, le echamos un vistazo. La guerra de los mayas crecía, desatando un movimiento armado de gran trascendencia histórica, la guerra de castas. Las tropas de personas arrojan sus armas al ceroteo para que no puedan ser utilizadas por los mayas. La guerra de los mayas crecía, desatando un movimiento armado de gran trascendencia histórica, la guerra de castas. Aquí se acaba nuestra visita a Valladolid, una ciudad pequeñita pero que nos ha gustado muchísimo. Tiene un centro histórico que se visita súper rápido y es monísimo, de verdad que nos va a defraudar. Y es que el hotel en el que hemos estado, Casa Luxes, ha hecho que nuestra visita a Valladolid sea todavía mejor. Y además si aprovechas y visitas algunos cenotes, nosotros hemos estado en 4 o 5 pero en todo Yucatán hay muchísimos y es una experiencia que os va a encantar. Y por supuesto Chichen Itza que nos maravilló, nos alucinó y que es una de las maravillas del mundo que tenéis que visitar. Así que os recomendamos que si pasáis por Valladolid le dediquéis una o dos noches porque la zona merece mucho, mucho la pena. Y ahora nuestra siguiente parada es Bacalar, así que podéis seguirnos en nuestro próximo viaje. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!